Un grupo de niños se encuentra un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de la Matosa. El cuerpo resulta ser de la bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida, ya quienes los pobladores de esa zona rural respetaban y temían. Tras el macabro hallazgo, las sospechas y habladurías recaerán sobre un grupo de muchachos del pueblo, a quienes días antes una vecina vio mientras huían de casa de la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. A partir de ahí, los personajes involucrados en el crimen nos contarán su historia mientras los lectores nos sumergimos en la vida de este lugar acosado por la miseria y el abandono, y donde convergen la violencia del erotismo más oscuro y las sórdidas relaciones de poder. Con un ritmo y un lenguaje magistrales, Fernanda Melchor explora en esta obra las sin razones que subyacen a los actos más desesperados de barbarie pasional. Una novela cruda y desgarradora en la que el lector quedará envuelto, atrapado por las palabras y la atmósfera de terrible, aunque gozosa, fatalidad. Fernanda Melchor nace en Veracruz, México, en 1982. Ella estudia periodismo en la Universidad Veracruzana y posteriormente una maestría en estética y arte para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene relatos y reportajes literarios que ha publicado en revistas como Replicante, Letas Libres, GQ y Vice. En 2009 ganó el premio estatal de periodismo y en 2013 fue reconocida por la revista La Tempestad como el escritora emergente del año en el panorama literario mexicano. Igualmente, en 2015 fue reconocida por Conaculta, el iFestival y el British Council como una de las escritoras menores de 40 años más destacadas de su país. En 2013 publica la novela Falsa Libre y el libro de crónicas Aquí no es Miami y en 2017 nos trajo Temporada de Huracanes. Bienvenidos a un libro, una historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Y como siempre, como todos los lunes, ya estamos listos para contarles acerca de un libro nuevo y, por supuesto, una historia nueva. Y pues estamos aquí en domingo, nosotros grabamos en los domingos, que es como el tiempo que tenemos libre, por si escuchan de fondo reggaetón. Y si escuchan de fondo... Risas. Exactamente, estamos en el lugar que nos acoge cada fin de semana. Pero fue muy curioso porque ya tenemos un ratito escuchando reggaetón en lo que estamos aquí en la cafetería y pues va a ser la música que si ustedes escuchan nos va a acompañar de fondo. Así es. Bueno, lo bueno es que estos micrófonos como que filtran mucho el sonido. Un poco, sí. Entonces nada más se va a escuchar ahí como que el sonidito del fondo. Sonidito. Y bueno, pues vamos arrancándonos con este libro. Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Un libro que curiosamente quiero contarles cómo llegó a mis manos porque este es un libro que yo le recomendé a Paula. Sí, este lo leímos porque... porque hay libros que yo le digo, Ricardo, hay que poner este. Ajá. Y este fue uno que yo la verdad por título me negaba, como que no me invitaba. Sí. Y como yo sé que el Ricardo lee mucha historia y mucho así, dije que yo siento que va a ser algo muy pesado. Pero yo no lo había visto en dimensión. Ahorita que lo veo es muy delgadito, ahorita les contamos cómo lo tenemos cada quien. Pero yo creo que Ricardo me lo mencionó. El día que íbamos a hacer este podcast, Ricardo me dijo, leí un libro, bla, bla, bla. Oye, es cierto. ¿De acuerdo? En el desayuno que teníamos. Exactamente. Mientras crudeábamos con chilaquiles, me estabas comentando eso. Ay, sí. Y yo dije, ay, es que el título como que no... y no inventé. No sé por qué yo no había leído este libro antes y yo sí. De hecho me intriga saber cómo es que tú lo conoces. Claro. Porque es más como de mi estilo. Bueno, déjenles cuento que este libro llegó a mis manos porque en mi casa hicimos un intercambio de regalos el 24 de diciembre. Y pues bueno, como toda buena familia, ¿verdad? Yo tengo un hermano y dos hermanas y dos papás. Ah, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos tenemos dos papás. Este... O sea, un papá y una mamá. Y entonces yo le toqué en el intercambio a mi hermana, la más pequeña, de 10 años. Obviamente, pues, en su manera de ser, pues no tenía dinero para comprar el regalo. Entonces le pidí a mis papás y mis papás la llevaron a su vez a una librería porque ellos saben que me encantan los libros. Y mi hermana dice que llegó y les preguntó a los de la librería esta muy famosa, que creo que todo el mundo sabe cuál es. Es amarilla con morado. Exacto. Ahí les pregunta, oye, fíjate que yo voy a regalarle un libro a mi hermano y quiero saber cuál, que, pues, qué libro es un buen libro para él. Curiosamente, ellos le dijeron a ella, tu hermano es buen lector, medio lector, mal lector. Y ella decía, no, muy buen lector porque lee todos los días. Todo el tiempo está leyendo, todo el tiempo está leyendo. Pero ojo que ha aventado a hacer una recomendación. Ajá. Porque puedes leer libros de lo que sea y puede haber quien diga, a mí no me gusta la novela. Claro. A mí no me gusta. O sea... Pero fue interesante su manera de saber porque les preguntaron, ¿es buen lector, medio lector, o malo lector? Porque si era, ¿cuántos libros lee? Y ella decía, pues yo siempre lo veo leyendo. Ah, de leer mucho. Fue una buena señal para ellos. Y entonces le dieron Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. El 24 de diciembre, ahí me tienen, después de la pachanga y el festejo, a las 2 de la mañana, abriendo el libro y sentándome en mi cama para leerlo. Y me atrapó instantáneamente. Lo terminé de leer en dos días. Para el 26 de diciembre, o sea, estamos hablando dos días después del 24, yo ya lo había terminado. Y le puse 5 estrellas en Goodreads. Yo no lo he puntuado porque lo acabé hoy en la mañana, no le digan a nadie. Porque no había tenido tiempo de leer, pero lo leí bien rápido. Y venía, en lo que venía contigo, dije, ¿cuánto le voy a poner? No sé si ponerle las 5, o 4 y media, o 4. Ahorita checamos por qué, pero me entregaba a saber qué... ¿Qué calificación? Yo 5 porque se me hizo un libro muy fuerte, se me hizo un libro muy interesante, con muchos matices, bien escrito, que te obliga a leerlo rápido. Ahorita les contamos por qué. O sea, creo que tenía todo lo... Y luego una mexicana, o sea, estuvo muy chido el libro. Y tengo un comentario de los chicos de la librería. Ok. O sea, no voy a criticar, ni mucho menos. Yo entiendo que todas las empresas capacitan a su personal lo mejor posible. Esta no es una crítica, pero me parece maravilloso que te hayan dado esta recomendación con tu hermana. A mí me ha pasado mucho... Nosotros vivimos en San Luis, aquí es el podcast, y de esta librería que les comentamos hay dos en San Luis, en diferentes puntos de la ciudad. A primera había una, ya hay otra sucursal. A diferencia de otras ciudades, Metrópolis, donde hay 15 de estas. No bueno, que como Oxxos, ¿no? Sí, exactamente. No, de esta no nosotros, pues aquí, pues llegando poco a poco. Y en lo personal creo que los dos somos bien asiduos a ir ahí por los libros, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? A mí de repente, yo me considero una persona que leo mucho, no conozco obviamente todos los libros, pero sí tengo como una noción. Entonces, si yo llego a querer cierta orientación así de, oye, es que vi que publicaron y todo. Una gran parte, yo entiendo que no pueden saberlo todo, pero una gran parte de los chicos es como, ah, sabe, o de cómo, o el libro, o sea, como que sabes batallar un poco. Claro. Y me ha tocado y tengo, soy fan. Hay un chico en la sucursal que está para nosotros en la avenida principal y otro chico en la sucursal de aquí del centro más cercana, que tienen una noción tan grande. Un día llegué, de hecho, a pesar de que andaba buscando tu regalo, llego y le digo, oye, ando buscando, bla, 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 y le empecé a explicar, ¿no? Entonces yo le puedo decir, pues los libros, los autores, o tipo así de, no, pero es que necesito de este género, porque, etcétera. Y el chico me siguió el hilo de todos los libros que yo le estaba preguntando. Y, ah, sí, porque sabía dónde estaba y sabía el género y me contestó y me dijo, no, es que tal. Y yo dije, qué bárbaro, no sé si es porque él lea mucho o qué bien entrenado está. Es delgadito. Sí, es un flaquito. Ok, es el mismo que le recomendó el libro a mi hermana. Ah, ok, ok. Sí, 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 es un chico de la sucursal de aquí del centro, ¿no? Qué suerte. Sí. Qué suerte tener a alguien así. Exactamente. Y la verdad es que yo creo que, yo creo que a mí me hubiera encantado, me ha fascinado trabajar. Yo trabajé en una librería cuando estaba más chiquita, pero era librería, papelería, y a mí se me hacía fascinante. Y yo creo que los chicos que trabajan ahí, pues es tu chamba, ¿no? O sea, tú tienes que, si me toca vender seguros, pues me voy a prender los seguros. Y si me toca vender sarténes, pues vendemos sarténes. Ellos tienen que saber vender libros, porque si no, también como lector, si no eres un lector experto, topas con una pared que no te va a permitir avanzar y escoger un libro. Entonces, me parece muy maravilloso que te hayan recomendado, bueno, tu hermana en el libro. Sí. Exacto. Porque es una súper recomendación. Se arriesgó mucho, ¿eh? Sí. Se arriesgó mucho porque si yo hubiera sido de esos lectores persinados y santos así. Ajá. No, no, no. A la segunda página lo voto. O sea, así de fácil. Pero al contrario, me despertó todo el interés posible y cuando iba recorriendo los primeros capítulos no entendía nada, la verdad, para ser honesto. Sí está complicado. Sí, está complicado los primeros. Hay que leerlos más de una vez. Pero después ya cuando te introduces como en la historia y te engancha un personaje o dos claves que están ahí, ya no los sueltas. Y más por este tema, ¿no? Que el personaje principal es una bruja. Estoy viendo la portada. Sale la bruja. Claro. Pero bueno, aclaramos que la bruja no es de esas brujas fantasiosas, ¿eh? Porque no vayan a creer que el libro es de fantasía. No, no, no. De hecho... De esas que hacen brujería. Exactamente, una bruja de brujería. De hecho, Ricardo me recomendó el libro y como que yo no entendía porque él me dijo, es que no te puedo explicar porque habla de muchos temas. Sí, es muy variado. Y yo no lo tengo en físico, ahorita estoy agarrando el de Ricardo. Y la verdad es que la portada como que... ¿Verdad que no, no, no tiene como para... No. Debería de tener una portada más bonita, más... Porque es como una... Es una portada de una foto como negra con el cielo en atardecer, pero... Como hasta en blur, porque no... O sea, como que es una foto tomada desde la distancia, ¿sabes? Como si alguien la había tomado con el celular. La fotografía es buena. Creo que viene el autor aquí de la fotografía. Sí, perdón. Sí, la fotografía es buena. Es Ernesto Méndez. Es una fotografía muy artística, pero quiero decir que si eres un... Perdón, pero si eres como el mortal que dice entrar a la librería, no es el libro que vas a agarrar. Ah, no, claro que no. No, no, eso sí es cierto. Entonces... Y es un libro que vale la pena ser agarrado. Pero, pues, ¿cómo te das cuenta? Dicen que no hay que juzgar a sus libros por la portada, pero, pues, este como que nos ayuda mucho. Sí, claro. Y la verdad está... Qué buena recomendación, Ricardo. El libro... Estuvo muy bueno. Está increíble. Les digo, a mí me encanta leer. Es de hecho más el tipo de libro que yo hubiera leído, probablemente. Sí. Y nunca lo conocía. Entonces dije, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué no le están haciendo más publicidad a esto? Claro, que le den más fuerza. Miren, el libro está... Está... Es muy bueno. Tiene... Trata básicamente de lo siguiente. Encuentran... Un grupo de niños se encuentra, como les leía en la reseña, un cadáver en un canal, ¿no? De aguas negras en el norte de México. Y, pues, cuando lo encuentran, se dan cuenta, descubren que es la bruja del pueblo, la persona que se dedica a hacer hechicería, brujería. Y entonces ahí se despierta todo un show porque, pues, hay que preguntarse quién la mató, por qué, por qué creen que la hayan matado. Obviamente, se sobreentiende que era fácil asimilar un asesinato como el de este porque, pues, imagínate una bruja, ¿no? Tantos enemigos, tanta gente en contra, la gente del pueblo que le tiene miedo pero al mismo tiempo la odia porque a lo mejor la mayoría de los males vienen por ella, vamos a imaginarlo. Y también tenemos otro dato importante que es un pueblo, un pueblito que está en medio de un cruce de carretera. Entonces, ¿tienes cuánta población tendremos? Tendremos ahí 200 personas máximo, menos a lo mejor. Eso es todo lo que habla el libro. Es un pueblo pequeño, no hay realmente mucha gente. Donde como que todo el pueblo se conoce, obviamente por... Todos se ubican, saben quiénes son. Entonces, es raro que la bruja, ¿no? Del pueblo, pues, amanezca muerta en un determinado lugar, en un canal. A partir de ahí la historia asciende y ya no se detiene nunca. La historia, yo lo sentí, creo que... No hemos comentado esto. Ustedes van a tener la premisa porque, Ricardo, yo no hemos comentado el libro para nada. Apenas ahorita. Normalmente lo que hacemos es que los medio comentamos antes porque nuestras dudas y ahora por cuestiones de tiempo y de situaciones personales no pudimos. Ah, y aquí van a ser ya las dudas que me dijiste ayer. Ajá, y yo así de... Tengo un montón de dudas. Yo estaba, este... A las 10 de la noche Ricardo me escribe. Normalmente a veces, oye, que mañana qué onda, qué horario, porque los dos tenemos chamba y así. Y yo me faltaba el 20% para acabar el libro. Y yo lo leí, ahorita les explico, yo lo leí en digital, entonces me marca el porcentaje. Y yo dije, me falta tanto tiempo que era nada. O sea, nada de tiempo de lectura. Pero dije, ok, esto, qué onda, por qué, what happened aquí. Y no hemos comentado nada, no tenemos impresiones de nada. Ricardo trae su hype de cuando lo leyó. Yo lo traigo de ahorita de que lo acabo de acabar. Y así. Entonces, ahorita, Ricardo que les cuente cómo está narrado, porque de hecho él me dijo, léelo en digital, así vas a... Porque no vas a sentirlo. Ahorita les decimos por qué. Pero la historia, ver si vamos correctos. Yo sentí que giraba alrededor. El personaje principal es la bruja. Y la historia se construye a través de las personas que han estado en la vida de la bruja. Antes, todos los que tuvieron alguna vez un contacto con ella. Exacto. Y todos los que tienen que ver o no con su muerte. Entonces, todos esos, porque son un montón de personajes, todos salen en el libro. Todos. La bruja es un pretexto para dar a conocer la historia de los demás. Obviamente, hablan de la bruja. No queremos dejarla fuera. Pero no es así como que la medular. O sea, bueno, sí. Bueno, sí, pero no. O sea, no es la medular al 100%. Digamos que en un 30% la bruja es la medular y el 40, 50% son los personajes cercanos a la bruja que van viviendo esas experiencias con ella. Y está como narrado. De hecho, ahorita vi tu libro y ya vi cómo está. Porque en digital no se siente. Hay como un narrador que yo lo califique, pero esta es mi impresión, como narrador omnisciente. O sea, es el tipo de narrador que conoce todo, que te está contando y estoy arriba. Muchos libros tienen ese tipo. Pero. No me había fijado en eso. Pero a la vez, porque te cuesta trabajo como agarrarle la onda, pero te pica un chorro. El narrador te está contando y como que luego el narrador desaparece y le suelta la historia a la persona de que se trata ese capítulo. Y habla, ¿no? Y la persona empieza a hablar con su voz. Y luego el narrador cuenta como algo desde arriba y luego lo toma otra persona. Cierto, cierto. Y lo habla. Y algo que, porque de hecho, creo que como Ricardo lo tiene en físico, les puede explicar más cómo está armado, o sea, de adentro. Pero la autora explica por qué está armado así. Y esta onda de hablar, la chica es de este chaval, Fernando Melchor, es de Veracruz. Veracruz es uno de los estados de México, medio vecino de San Luis. Y para quienes han ido, conocen o no conocen, tienen una forma bien particular de hablar los veracruzanos. Sí. Ellos son, ay, no sé, digo, no los quiero como encasillar, pero los veracruzanos son como hablan mucho y hablan muchas con malas palabras y hablan, digo, si uno usa groserías en su haber, ellos usan el triple, groserías y para ellos es bien normal. Y tú sientes que el libro, y de hecho, Fernanda dice, no lo conté como si lo estuviera contando un veracruzano porque hubiera utilizado más malas palabras y más. De las que ya vienen incluidas, oh no. Pero utilicé mucha jerga de México. Si tú no eres de México, está cañón que le entiendas a todo. Porque de hecho yo, que soy mexicana, de repente era de, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué habla? Mi ventaja era que tenía el Kindle, entonces seleccionó la palabra y me da el significado. Exacto. No tienes idea cuántas veces hizo este que en este libro. Nunca me había pasado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo dije, no, pues qué fresa soy, porque la verdad es que no conozco. El lenguaje es diferente. El lenguaje, sí. Y curiosamente, así como dice Pao acerca de la manera en la que está escrito este libro, no tiene casi puntos. Casi todo está escrito con comas. Entonces, cuando tú te agarras el primer capítulo, el segundo, no, el segundo capítulo, ya no descansas. Tu lectura ya no tiene un descanso hasta que llegas al tercer capítulo y así te vas. Entonces, la estructura con la que está escrito lleva una velocidad mental. La velocidad que tenemos en la mente, de una velocidad muy rápida, de como cuando alguien te cuenta un chisme rápido, que no pierde detalles, por supuesto, pero que lleva una velocidad así, constante. Que si escribieramos el chisme, se vería así. Así se vería. Ajá. Y que son de los mejores chismes que luego alguien te puede contar. Porque dices, ¿qué más, qué más, no? ¿Qué más, qué más? Ajá, porque va así seguidito. Son ocho capítulos. Y que no les dé miedo porque está chiquito, pero yo vi como, hay pocas reseñas en Booktube, pero a todo el mundo le daba mucho pendiente porque si abres el libro, yo ahorita te vi porque llegué y lo estabas como ojeando. Sí. No ves descansos, no ves separaciones, ves letra de lado a lado. O sea. Y luego no tiene espacio de margen. No. Tiene muy poco espacio de margen, entonces no puedes agregar notas ni nada por el estilo. Al contrario, el problema del libro se basa en que es puro texto al 100%, pero no se dejen engañar, ¿eh? No se dejen engañar. No es, no se los contamos para que les dé miedo ni no lo quiera leer, sino todo lo contrario. Porque se vayan a llevar una sorpresa increíble. Sí. Pero bueno. Yo no conozco otro libro que esté escrito igual. No, yo tampoco es el primero que leo así, con esa velocidad. Digo, me acuerdo de uno que leí en la secundaria de Héctor Aguilar Camín, muy parecido a ese texto, pero para nada él sí hacía espacios y descansos y te dejaban que la mente como que se refrescara. Y aquí no te da espacio de descanso. A Fernanda la entrevistan para la feria del Zócalo, de los libros, cuando saca el libro, en 2017. Y entre la parte de la entrevista, porque lo estaban entrevistando unos chicos, no sé quiénes eran, uno de ellos le dice, es que yo sentí que el libro está escrito. Para las generaciones de ahorita. Y ella dice así como, así como como, ¿no? Y ella le dice, es que tú, ahorita las generaciones ya viven pegadas al celular. Tú compites, ella dice, ella interrumpe y dice, mira, yo como escritora compito contra las cadenas de entretenimiento. YouTube, Netflix, HBO, etc. ¿Qué prefieres? Tienes un libro y tienes una serie. ¿Qué vas a escoger? Ponerte a ver la serie. Porque el libro también te requiere un proceso mental. Claro. Entonces ella dice que, tú te sientas a ver la serie, y ella es muy fan como de, ella habla como de varias de entre ellas, el Soprano y cosas así, que son series muy buenas. Y entonces tú te metes a la serie y no quieres como agarrar el libro. Entonces, y dice, a veces tú, tú dices, órale, voy a leer 20 minutos al día. Y empiezas a leer 20 minutos, pero a los 5 dices, ay, ya me habían contestado en Face. Y como que todos hacemos eso, a ti te pasa, a mí me pasas leyendo y dices, suena el WhatsApp y corres al WhatsApp. A ver qué pasa. Ok, le sigo leyendo. Entonces, y si eres una persona que no puede retener la atención, no puedes hacer pausa. Así que hace uno, vas a leyendo y encuentras un párrafo y dices, ay, hasta aquí le dejo. Y pones tu marquita y ya. Y ella dice, yo sin querer, queriendo, hice como esto porque no te estoy dejando descansar. Ajá. O sea, tú empiezas a leer y hasta que te acaba el capítulo con la pena. Ahí te detienes y entonces ahí tienes tu opción de espacio. Y bien dice Fernanda, fíjate, porque una serie ya trae la historia, ya trae el ejercicio visual, el ejercicio mental. Y entonces te estás ahorrando todo eso, solo eres un receptor. Sí. En el caso de Fernanda Melchor, el problema aquí es que las imágenes, no sé si te pasó a ti, pero vas leyendo y las imágenes corren en tu mente a la misma velocidad a la que vas leyendo. Entonces, yo, Ricardo, apenas alcancé a tener atisbos así, pedacitos de la historia, los veía como borrosos, porque yo seguía leyendo y seguía avanzando. Entonces, si fuera serie, estaría bien cañona. Sí. Y algo que me encantó, creo que en los sentidos, no me acuerdo si te lo cuentes, supongo que no. Como que el libro empieza con un hecho, empieza a contarte la persona relacionada con el hecho, pasa algo, sigue avanzando el libro y entonces de repente retomas ese hecho, pero visto desde otra persona. Sí. Y luego te regresas y entonces empiezas a caminar y dices, pero también está esta persona involucrada, que te cuentes aparte del hecho y empiezas tú a construir pedacitos de la historia, vas a agarrarlo de la narración de todos y literal todo nada más tiene que ver con quién demonios mató a la bruja. Punto, se acabó. Exacto. Pero todo lo que pasó alrededor así de, ah, es que fulano movió un dedo porque entonces la bruja, y es que fulano alijo, entonces la bruja. Y a mí se me hizo tan inteligentemente escrito porque tú estás en friga y es como si yo te estoy contando el chisme que me pasó en X día. De repente te digo, ay, no, espera, pero es que también esta persona no sé qué. Y yo te vuelvo a decir, entonces, ¿tú qué haces en tu cabeza? Ya tienes mi historia, pero le estás agregando ese dato que te estoy pasando. Exactamente. Entonces siento que está hecho de esa manera, de verdad está impresionante. Vas uniendo piezas, ¿no? Ajá, exacto. Tú solito vas a armar una para cabeza así. No manches, este chavo le pasó esto por esto y reaccionó así. Y ya, dices, ok, y sigues como leyendo, picándote. Recordemos a los personajes que te marcaron más fuertemente. Espérate, que yo estoy buscando aquí el mío. Chabela. Chabela a ti te marcó. Para mí Chabela es un personaje bien fuerte. Chabela es una prostituta, no les voy a decir más para no darles spoilers. Ah. Ah, es lo que yo les quería decir. Ah, yo les quería contar. Lo que les puedo decir de Chabela es que es una prostituta con una personalidad muy fuerte. Este, y ella me gustó mucho. Dime uno que te haya gustado a ti. Luismi. Ah, sí. El pinche Luismi. Se puso que me ibas a decir que es Luismi. Les voy a decir por qué. Lo van a arretar el podcast. Ah, sí, cierto, perdón. Este, les voy a decir por qué. Bueno, aparte este libro te merita hablar con malas palabras. Sí, el libro van a encontrar una palabra a tres groserías. Una palabra a tres groserías. Así está escrito el libro. Porque así hablamos en México. Yo hablo igual, nada más que aquí me contengo mucho. Yo hablo como camionero. Pero me contengo mucho. Ok. Aquí en el chino me da al gremio. Pero me contengo mucho aquí en el podcast. Pero yo hablo así. O sea, yo hablo como taxista y camionero. Digo una palabra y dos groserías. Pero pues me contengo, ¿no? O sea, sé como que dónde comportarme. El libro así está escrito. Como si estuvieras hablando con alguien que te está diciendo. Entonces, tal vieja que quién sabe qué. Sí. Y eso está bien padre. De hecho, Luismi y Chabela. Bueno, es que Chabela tiene su propia historia. Pero Chabela, miren, a ver, ven. Voy a hacer un espacio mental. Es un spoiler muy grande. No, no, no. Voy a hacer un espacio mental. Pero Luismi es un personajazo. Yo te conté cuando lo leí y te dije. Ay, se me acaba de ir la idea. Chivo. Bueno, que te... Yo te conté y te dije. Ah, ya me acordé. La historia que cuenta cada uno de estos. Si yo estuviera en su lugar, creo que hubiera hecho lo mismo. O sea, no hay manera de que los puedas juzgar o criticar. Ah, no, no. Por su contexto social, económico, cultural, lo que ustedes quieran, espiritual. No hay manera de separarse de los personajes. O sea, en algún punto dices, no, pues si yo también fuera a la Chabela, pues yo también andaba haciendo lo mismo. Yo pensé lo mismo. Y cuando yo leí a Luismi, no es que me haya identificado con él, porque no, no me identifiqué con él. Me gustó el despapalle de Luismi. Está bien. La verdad. Tiene que ver y no tiene que ver con el libro, no sé si lo espero. Hay una parte en la que alguien más... Tranquilando, buscando. No, va a estar cañón que lo encuentres. Es muy contexto. Este, alguien más dice que Luismi, cuando lo ve, dice que le recuerda al cantante Luis Miguel en los ochentas por su pelo greñudo y no sé qué. Yo me morí de risa en esa parte porque, bueno, no les voy a decir por qué, pero esa persona refiere a él. Acabo de encontrar una parte maravillosa. Entonces, este chico, hay otra persona que habla de este chico de Luismi y que dice, es como Luismi, pero en feo. Es como Luis Miguel el cantante, pero en feo. Y se hizo tan cute esa parte. Y dije, ah, how sweet. Entonces, estaba como... Está muy interesante. Y Chabela, me gustó el personaje de Chabela. Y recuérdame el nombre de la niña. Nadia, Natalia, Norma. 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 Ese es el que te iba a decir. Ah, ya. Ese. Híjole, me gustó mucho el personaje de Norma. Yo siento que yo me hubiera, no por su historia ni su contexto, pero yo siento que me hubiera emocionalmente identificado mucho con esa niña. Yo tengo un secreto que revelarles. No hagas spoilers. ¿No? No tan grande porque el libro de verdad es... Es que te cuentas un detalle y te puedes dar siete spoilers y ya terminaste la lectura. Para mí fue muy impresionante ir descubriéndolos. No me juzguen cuando lean el libro y les cuente este secreto. A ver, a ver. Cuando yo leí el fragmento entre Pepe y Norma... No les voy a decir quién es Pepe. Ni quién. Norma, Norma, ahí medio se van dando ni idea. Ajá. Cuando leí el... Un capítulo de su vida... Ya me acuerdo quién es Pepe. La parte erótica. Que estaba buscando quién era Pepe en mi cabeza. Sí, ajá. Cuando yo estaba leyendo la parte erótica... Guau. Me emocioné en serio. Me pasó lo mismo. ¿Sí? Sí. O sea, les pido que no me juzguen porque van a leer una cosa media fea ahí, pero... ¿Cuál, cuál? Bueno, me dices fuera de la... No, no, no puedo, no puedo, sí, no puedo decirles. Pero no me... Ay, creo que ese es un problema conmigo. Bueno, ahí va. Tenme, acabo de darme cuenta de... Sí, voy a darme cuenta de una cosa. No, no me refiero a eso, sino que lo que pasa es que hay una parte en la historia de Norma que está como indefensa o es como indefensa y... Ingenua. Ingenua. Creo que esa es la palabra. Creo que es ingenua. Mejor ingenua. Porque bien es que sabía lo que estaba haciendo. Exacto. Pero ella... Sí, es ingenua. Es ingenua. Sí, porque ya ves cuando descubre cómo la regañan en su casa de... Exacto. No, vayas a hacer esto. Ajá. Y yo dije, guau, qué inocente. Sí. Ajá. Yo solo lo que sé es que, por ejemplo, Pepe es el padrastro de Norma. Ajá. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí les voy a decir. Y la relación que hay entre los dos es muy fuerte. Entonces, quizás será porque a mí en lo personal... No, es que es un secreto demasiado fuerte para contárselos al aire. Todavía no te conocen tanto. Todavía no me conocen tanto. Dos cafés antes. Pero podría contarles que una de mis fantasías sexuales... Ah, ok. Es con una... Ya, ya se las conté. Es con una persona un poco más mayor que... Con alguien más mayor, ¿no? Este... Y hasta ahí también les damos spoilers. Sí. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Sí. Cuando yo leí esa parte, híjole, yo estaba... Yo vibraba porque decía, guau, cómo lo narró. Bueno, ya les conté mi secreto. Entonces, norma es... Y les voy a decir que este lenguaje eso es, con el que se maneja, pues inevitablemente te despierta algo. Algo que tiene... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del recurso del Imaginary que te hacía... Que los escritores como agua para chocolate utilizaban un recurso? No me considero eso desde él. Pero bueno. Muchos autores utilizan eso. Sin querer o queriendo. Utilizan mucho las palabras para que tú te contextualices. No sé si te pasó. Pero aquí también. El libro... No tenemos por qué ocultarlo. El libro tiene muchísimo de sexualidad. Sí, está bárbaro, ¿eh? Sí. Muchísimo de cultura, muchísimo de tradiciones, muchísimas malas palabras. Y muchísimo de alcoholismo, violencia, feminicidio, narcos. Todo eso tiene este libro. Está bien cañón. Y... Está increíble. Y... El libro te remite como a muchas partes en las que te estás leyendo así el... De coma, coma, porque esto no tiene párrafos. Estás leyendo y te cuenta algo y te sientes como el olor que te están describiendo. Y dices, claro, huele horrible. Exacto. ¿Sabes? Eso tiene esa aptitud porque está narrando... El libro se desarrolla ficticiamente en un pueblo que existe... Basado en un pueblo real de Veracruz. No sé si tú sabías esto. La autora dice que una de las cosas que le inspiró para darle forma al libro fue que para los que no son de México o que no conocen, en Veracruz hay un pueblo que se llama Catemaco. Donde yo quiero... Me muero por ir a Catemaco. Te voy a arrastrar conmigo. Los brujos de Catemaco. Sí, claro. Entre todos nuestros viajes, tenemos que ir a Catemaco. Y en Catemaco es muy conocido porque casi todo el pueblo, todas las personas que habitan son brujos y santeros. Entonces, este misticismo que envuelve a las personas que se dedican a esa profesión, ella lo retoma a partir de ahí de cosas que salen en el libro, de la profesión de esas personas. Claro. Que están muy descritas de una forma muy explícita. Y esta chica dice que envuelve como esta parte de un poquito y eso, y ahorita les cuento otra cosa. Entonces, perdón, es que, ¿les cuento algo? Voy a ver, Tania, Ricardo. Sí, por favor. Es que nosotros nos ponemos un timer. Mira, Ricardo está riendo así, se puso hasta amarillo de color, naranja, morado. Nosotros nos ponemos un timer para más o menos checar el tiempo, porque que no digamos así de dos horas, no, una. Y Ricardo me dijo, ya voy a empezar a grabar, Ricardo está muriendo de risa, ya voy a empezar a grabar, te voy a poner ya el timer. Cuando Ricardo hace eso, yo le tengo que dejar de morder a mi pan, dejar el café y decir, ok, ya como que, de repente, no sé si lo escuchan, que nos trabamos al inicio, pero es que literal estábamos tomando el café, le ponemos play y empezamos a grabar. Ricardo, según él, le puso play al timer en su iPhone y le puso play en la mesa y empezamos a hablar. Ahora, dime que por favor le pusiste play al podcast, porque si no es capaz de que... No, ese sí está funcionando. Y entonces, ya. Y ahorita normalmente monitoreamos el tiempo y ahorita Ricardo le desbloquea su iPhone, pone su huella y el timer está en cero, 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 cero. A ver, se me pasó, hombre. Es que, bueno, así pasa a veces. Entonces, quién sabe que el tiempo va. Bueno, hay otro personaje que me llama mucho la atención en esta historia que es Brandon. Ok. Brandon y Luis me son amigos. Creo que esto sí se los puedo contar porque es importante para la historia y además para el texto que les vamos a... Y la cara de pavo así como, espérate, ¿qué vas a decir? Ajá, literal, literal. Lo que pasa es que la historia también está basada en un amor, bueno, perdón, no, en un acto sexual muy fuerte que sucede entre varios personajes. Entre cuatro personajes, ajá. Ok. No juntos, no se los imaginen así. Separados cada uno con sus propias implicaciones, cada uno. Ajá. El problema está aquí en que en uno de ellos se habla acerca de la represión sexual que viven las personas o las... sí, que viven las personas que viven en un pueblo tan cerrado, con una mente tan estrecha, en donde este tema de la homosexualidad es muy complicado. Pero, curiosamente, hay un grupo de amigos que son como cómplices de estos personajes, de Brandon y Luis me, que te explican algo ahí que te deja helado, que me gustaría contárselos por dos cosas. Porque le dan un hecho más fehaciente a lo que ustedes van a leer. Curiosamente, el grupo de amigos de Brandon y Luis me, pueden tener relaciones entre ellos, entre todos, todos con todos, a escondidas, a manera de cuates, a manera muy de... ellos utilizan, ay, no sé cómo explicarlo, ellos utilizan el mecanismo de tener ciertas interacciones sexuales entre ellos como un mecanismo, yo lo sentí así, como un mecanismo de liberación. Ajá. Ante no poder explorar su sexualidad más abiertamente porque es un pueblo pequeño. Sí, creo que sí. O sea, va como muy por ahí. Creo que por ahí va. Y creo que, sí, de hecho sí, pero no es como un spoiler, lo van a leer porque esto se toma dentro de los ocho capítulos, lo abordan un pedacito en cada capítulo hablando y yo lo sentía muy así, yo sentía como esta necesidad de ellos de que son adolescentes sin qué hacer, que tienen la hormona despierta en un pueblo en el que las chamacas están acostumbradas a que las embaracen y los chamacos trabajan en lo que se puedan y a ver de qué comemos y sobrevivimos. Así está narrado el libro. Exacto. Es como que yo siento que entre amigos, pero en una mood muy machista. Pues sí, porque al final utilizan a un personaje de todos ellos como el receptor de todos los demás, es decir, a uno de ellos lo utilizan como el objeto sexual de todos los demás. No, y aparte ellos lo hacían ver como muy, yo soy hombre y por eso puedo hacer esto. Por eso puedo hacer esto, ¿no? Sí. Y luego la segunda cosa importante de esto que les quiero contar es que uno de los personajes se oculta de algo que él hace, se oculta de algo semejante que él hace con alguien más y dice no, no quiero ni que se den cuenta, es más, si la otra persona llega a decir lo que está pasando, soy capaz de matarlo con tal de que mis amigos no se enteren y fiasco que se lleva cuando descubre que sus amigos también lo hacen con esa misma persona y que es normal, que al contrario, se burlan de este personaje porque él no había sido parte de esta, no sé cómo llamarle, orgía entre todos los miembros del grupo delincuencial. Entonces, ay, por supuesto que te saca de onda y por supuesto que dices, ahora lo curioso de esto es que como dice Fernanda Melchor al principio de la lectura, por aquí lo tiene en la dedicatoria, dice, algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales, todos los personajes son imaginarios. Imagínense ustedes que eso aparecía en las notas rojas de Veracruz, solo los personajes cambian de nombre, más bien solo los personajes son qué, imaginarios, imaginarios. Yo te estaba contando cuando llegué, fue lo que te dije, vení a la... y les cuento a todos porque a Ricardo le conté el chisme a medias, de hecho porque estábamos debatiendo qué hacer con el podcast. Ay, perdón, me cayó la cuchara de mi café. Este... Esta chava la entrevistan, ella es periodista, pero no ejerce. Y ahorita Ricardo también les va a contar porque eso. Esta chica es periodista y no ejerce. Ella vive en Veracruz y dice que hay, creo que se llama Notiver, la entrevistan y dice es que a mí me llamaba mucho la atención, la nota roja. Para los que no son de México y Ricardo sabe más de esto que yo, yo estoy inventando, bueno, yo estoy como sacándolo de mi contexto cultural. La nota roja es este periódico de pura nota amarillista, pura nota de crimen, una nota de un delito, pero hecha como para impresionar a la gente, ¿sabes? O sea, para que la gente diga, ay, descuartizados, muertos, violadas, todo esto. Esta chava toma una nota roja que ella le impresiona mucho, bueno, que le llama mucho la atención. De hecho, dice, uno de mis placeres es leer la nota roja, ver realmente cómo los periodistas retratan. Desfogan también muchas de sus imaginaciones en estas notas. Y que, por ejemplo, se encontró una, todos me llamó la atención, de un viejito que en Veracruz le decomisan droga, marihuana, no sé, le decomisan droga y ponían narco, como si fuera narco, o sea, oía narco, no sé qué, era la nota roja, ¿no? Pero era como para impresionar y era un señor que le encontraba un droga, punto, pero como para que se... Pero hay que hacerla grande, ¿no? Sí, claro. Encuentra una nota en la que encuentran a una chava, a una señora, muerta en una canaleta cerca de un río. Y los periodistas, la policía asegura que ya habían encontrado al culpable y el culpable había sido un enamorado de ella, se puede decir, que él decía, es que yo la maté porque ella me tenía enrojado. Entonces, este, pues la podan, la bruja, ¿no? Y que según eso, la chava le había hecho un hechizo, se puede decir. Y el chavo, pues, se da cuenta que lo estaban hechizando y la matan. Entonces, ella descubre cómo la... Eso nota dice que ella la guardó mucho tiempo y no sabía qué hacer con ella, Fernanda Melchor. Que ella quería escribir una novela policíaca tipo, este, a sangre fiega de Truman Capote. Ella quería hacer algo así, pero ella dijo, igual y no saben y no me quiero meter como mucho con este tema, pero en México todavía, pero hubo un periodo muy fuerte en el que muchos periodistas mueren. Aquí era muy peligroso ejercer esa profesión. Empiezan a morir muchísimos periodistas por la nota, ¿no? Porque empieza, pues, a haber delincuencia organizada en México y demás. Entonces, empieza a haber esta casa contra este gremio y ella, siendo muy consciente, una chava de en ese momento 35, 34 años, ella con una hija decía, pues, es que me encantaría empezar a investigar y empezar a ir a la cárcel y ver qué onda, pero no me quiero meter en eso, la verdad, o sea, no lo quiero abordar, o sea, me interesa mucho, me intriga, me encanta la nota roja y quisiera saber qué pasó realmente, qué hay atrás de su historia. Y ella llega a la conclusión de que no. Y entonces dice, bueno, pero sí la puedo hacer, o sea, voy a abordarlo desde el imaginario. Voy a crear una ficción y yo me voy a inventar porque mataron a esta persona. Y a partir de ahí crea la novela. Y crea la novela. Y, pues, tiene que ver con esta parte, pues. Quiero contarles que durante un tiempo yo estuve trabajando en un periódico. No me puedo considerar periodista porque no lo soy, pero durante mucho tiempo estuve haciendo reportaje del área política. Más o menos unos dos años. Estaba estudiando en la universidad, tenía 18 años, fíjense. De los 18 a los 20 yo hacía estos reportajes. Y de castigo, en una ocasión, porque no alcancé a cubrir una nota, me mandaron cubrir nota roja. Pues, yo no sabía, o sea, sí entendía, ¿verdad? Pero no sabía cómo funcionaba. Entonces, recuerdo muy bien que la persona responsable del diario, en aquella ocasión me dijo, pues, ¿sabes qué? Mira, como no lograste cubrir la nota, pues, te va a tocar ir con tu compañero a cubrir nota roja. Entonces, tienes que estar bien abusado porque cuando pase algo fuerte, les van a hablar. Y, pues, tú tienes que llegar antes que cualquier otro porque tú te tienes que llevar la primicia de la foto. Bueno, para esto, en alguna ocasión, recuerdo que hubo por aquí, hubo un conflicto armado fuerte. Entonces, me toca ir a cubrir nota. Yo llego al lugar y veo el descontrol que había en el instante. No, no, recuerdo no alcanzar a ver a la persona muerta en una camioneta. Pero mi compañero, pues, ¿será que yo entré en shock? Pero yo no me pude acercar más porque, no sé, me sentía extraño. Y nosotros éramos los únicos que podíamos cruzar la barrera de línea que tenían los policías para poder tomar la fotografía. Y luego, había que tomar muchas fotos. Entonces, como yo no tomé las fotos, mi compañero dijo, bueno, yo las tomo y tú las seleccionas para la portada porque hay que ponerle una portada fuerte, ¿no? Y yo recuerdo que todavía en shock, o sea, con las manos heladas y todo, llegué a la oficina ese día en la tarde, en la tarde-noche, y empecé a imprimir las fotografías en papel fotográfico, como antes originalmente se hacía, y a seleccionarlas. Hasta ahí vi el muerto. O sea, vi el muerto en la foto porque en el lugar yo no me quise acercar. O sea, yo me quedé helado desde la lejanía. Él levanta la sábana y le toma las fotos y se la vuelve a tapar, cosa que ahora sí que está prohibida hacer eso. En fin. Este tipo de cosas me marcó mucho y al día siguiente yo renuncié al periódico. Quizá para muchos de ustedes digan, ay, qué poca fuerza de temple tenías, pero soy un ser humano muy sensible y la verdad es que nunca me ha gustado esas cosas. Me encanta la política, pero no la nota roja. Y luego, con el paso del tiempo, en el 2013, fallece un amigo en una avenida muy importante aquí en la ciudad y la nota roja le toma una fotografía de frente y la publica. Entonces, cuando yo iba al velorio, que estaba muy cerca del centro histórico aquí en la ciudad, cada cuadra, aquí en San Luis tenemos como una avenida grande como Madero en la ciudad de México, entonces cada cuadra hay un puesto de periódicos. Bueno, cada cuadra, pues iba, estaba el periódico con la nota roja de este gran amigo entrañable con la imagen a todo lo que daba, expuesta. Y hasta que no lo vives, gracias a Dios no fue un familiar demasiado cercano, no digo que está bien para él, no, no. Pero me dolió igual que hubiera sido un papá, un hermano, lo que sea. El punto es que tú vas caminando por las cuadras y vas viendo las notas rojas. O sea, cosa espantosa. Yo creo que, y la gente, yo creo que ya no se sensibiliza. No, ya no. Ya lo ves y es, ah, otro muerto, ah, otro colgado, un choque. O sea, y eso es como, nosotros lo volvimos natural. Ya no nos espantamos. Los niños ya, no sé, en todas las partes de México debió de haber pasado en mayor o menor medida, pero hubo un tiempo en el que amanecía mucha gente colgada. A cada rato desaparecidos, descuartizados, quemados, embotados, lo que sea. Y ya, o sea, era como bien común ver. Y te pierdes la sensibilidad ante lo que está pasando alrededor. Digo, el libro, tú me dijiste, te vas a reflexionar de todo. Sí. Y tienes toda la razón porque, vean, ya brincamos de un tema a otro. El tema que yo quiero abordar, de hecho, tiene que ver con la brujería. Pero esa cuestión política, ese análisis de cómo, por qué vivimos en esta sociedad, dónde. Pues es así, que no lo veamos. Ajá. A lo mejor aquí en Ciudad nosotros no lo vivimos, pero nosotros hemos andado en pueblitos y dices, claro, este puede ser cualquier pueblo. Exacto. Con sus secretos, con sus cosas, con la niña, o sea. Tienen las mismas características, tanto a veces en población, la manera en la que se piensa, la manera en la que se cree que se pueden ejercer las cosas. Hay como muchos puntos, ¿no?, de dónde acarrearlo. Y luego también en la problemática de la delincuencia, por ejemplo, en Veracruz, le contaba a Paula que yo quería contarles esto. Por ahí del 2010 a mí me tocó ir a un congreso de la escuela, que por cierto, nunca fui al congreso, me la pasé de callejero en aquella ocasión. Y nos tocó estar en una plaza comercial muy importante en el puerto de Veracruz. Y pues como a las 3 de la tarde nos sacan a todos los que estábamos ahí, porque acababa de pasar una balacera. Nosotros no sabíamos eso. Lo supimos hasta que salimos a la calle y nos empezaron a subir a los camiones, sin importar si éramos turistas o qué. Era de súbanse al camión y váyanse a donde tengan que ir. Yo recuerdo que incluso hasta nos perdimos en esa ocasión en ese autobús ahí en Veracruz porque nosotros éramos turistas. Y recuerdo pasar en el camión frente al puerto y ver los cuerpos de muchísima gente tirada, que eran precisamente narcotraficantes, que habían tenido una batalla así campal contra, creo que era la, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no era el ejército, era la policía, creo que la policía federal. Y había mucha gente muerta ahí, o sea, había mucha gente. Pero todos eran delincuentes. Entonces, este tipo de imágenes que tiene Veracruz o que tuvo Veracruz en su momento, con lo que vivimos en San Luis Potosí también, en una época muy fuerte, pues te vuelve a recordar esta época, este libro. Yo creo que si eres mexicano, digo, el libro lo puedes leer de cualquier cosa, pero te da un panorama muy padre de cómo es México. México, el México del pueblo, ¿sabes? O sea, el México que es el mayor porcentaje, este, las personas de clase media baja, muy baja, que viven en comunidades. ¿Sabes a mí que me recordó? Esta no es mi historia, pero ahorita que dijiste, me acordé que cuando yo lo estaba leyendo, el flashazo que me dio, que no te conté porque pues no lo estamos leyendo al mismo tiempo. Ese flashazo fue, ¿tú te acuerdas que andábamos en un proyecto que nos requería andar en los municipios de aquí de San Luis Potosí, igual de 8 municipios, nosotros tuvimos la fortuna de recorrerlos y no se nos daba un entrenamiento como tal, pero nosotras personas que trabajábamos en la parte educativa con chicos a escuelas en estos municipios, nos teníamos que adecuar al contexto de los municipios. Fue una experiencia cultural muy enriquecedora el conocer cómo vive la gente en los municipios, porque hay de todo. ¿Qué pasaba? Yo creo que te vas a acordar mucho en una zona del norte de San Luis, que aquí San Luis tiene cuatro zonas, la zona del norte digamos que tiene un poquito más de conflicto como en esta cuestión, yo creo que toda, pero aquí esa parte estaba como un poquito marcado y cuando nosotros íbamos a ir, se nos dieron muchas instrucciones, entre ellas que había muchos niños, que no nos impresionara ver niños que eran como, esta parte del crimen organizado, niños que andan como a las vivas, en las plazas, en las escuelas, viendo qué gente entra a su ciudad, quién sale, por qué. Nosotros afortunadamente íbamos con la bandera de que pues venimos casi casi que predicar, no tanto, o sea, no venimos a ser políticos. Arrepiéntete y creen el Evangelio. Sí, bueno, no de esa área, obviamente. De esa área, pero, ajá, no, pero digo, nosotros íbamos realmente, pues no, o sea, no era un interés político ni nada. No, no, no. Y que nos decían las personas que nos capacitaban o entrenaban en ese momento, así como de bueno. Si llegan las personas con los rifles y llegan las personas con las pistolas y las metralletas, ustedes tranquilos, ustedes sigan trabajando, sigan explicando, sigan haciendo lo que están haciendo, que no se asusten, etcétera. Y para nosotros que estábamos en, obviamente, un contexto cultural diferente, no podíamos hacer nada, pero para mí me generaba un shock en ese momento decir, ¿cómo? O sea, puede llegar una persona del crimen organizado y yo tengo que seguir trabajando como si nadie estuviera pasando y realmente me generaba mucho conflicto eso. Eso es tema de, perdón, de otro podcast, pero creo que tenemos varias anécdotas, cosillas que nos pasaron afortunadamente cuando nos pasó nada grave, pero esos pequeños estellos de vivir cinco horas en un municipio, y decíamos, pues es que aquí la cosa es así, se mueve así, nosotros somos los ajenos a la vida que ellos viven, ay caray, todos los días. ¿Qué onda? Estamos hablando de nadie. Hablando de, hombre chiva. Entonces, este... Curiosamente, ¿verdad? No fue un palazo, fue un globo. Curiosamente, este... Curiosamente, esa parte, y nosotros íbamos y vivíamos cinco horas en esos municipios y al momento de que estábamos ahí, pues obviamente nos pasaron algunas cosillas, pequeños, ligeros sustos, bebés. Sí. ¿Nunca nos pasó nada grave? No, 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 gracias a Dios. Pero la gente vive así, para ellos es súper normal. Yo recuerdo haber llegado, que llegamos a una ciudad importante del estado, no a esta ciudad capital, sino otra, y eran creo que las 7.30 y todo estaba cerrado. Ah, sí. Y todo mundo nos decía, no, ustedes ya llegaron a su hotel, ya quédense ahí, o sea, ya no salgan y se les ocurre salir, ahorita no pueden salir a la calle. Dedíquense en lo que están y ya. Entonces, era muy triste porque todo estaba cerrado y efectivamente no había gente en la calle, pero eran... Estaba apenas llegando a la oscuridad y ya no había gente en la calle. Fue una época muy tremenda para este lugar y pues sí se sentía uno extraño, o sea, te sentías abandonado en algún punto porque, bueno, ¿y qué tal si pasa algo aquí? ¿Y qué tal si...? ¿No? Digo, nosotros lo vivíamos como la aventura, yo creo. Pues sí. Pero qué triste la gente que es su día a día, ¿no? Que vive ahí. Y que aparte, yo digo, ya están tan acostumbrados que yo creo ya ni lo sienten, ¿no? Si les pasa mal algo. Y esto tenía que ver con lo de la nota roja de cómo, pues, de cómo estaba. Y algo que quiero tocar antes de que se me olvide para que como este chavo a bordo, yo te lo comenté ahorita, porque estábamos decidiendo qué hacer con el tema del podcast. Yo así lo sentí y Fernanda lo retrata. Voy a tratar de agarrar más palabras de ella. Todas las personas tenemos muchísimas emociones en nosotros, buenas, positivas y negativas. Todos nos ha pasado vivir algo en lo que tú te desbordas de la emoción de decir, ¿sabes qué? Estoy súper contento y lloras. ¿Sabes qué? Estoy súper enojado y te entran unas ganas que dices, estoy tan enojado que quiero matar a esa persona. Y tú lo mencionas, ¿no? Tú dices, quiero matar a esta persona porque me hizo esto, esto. No vas a, no quiere decir que vas a ir a matar a la persona, sino que tú tienes ese coraje en ti que lo manifiestas de esa manera. Te rompen el corazón y tú, te pasan 500 emociones por tu cabeza y tú quieres hacerle daño a la persona y demás. O todo lo contrario, este, ¿qué pasa cuando tienes tanto deseo por una persona que te imaginas 500 cosas que les quieres hacer? Pero eso no quiere decir que vayas a hacer eso con una persona, sino como que tú lo sientes, tu cuerpo lo siente. Entonces, todas las personas de alguna u otra manera somos contenidas en esas emociones. O sea, tú te sabes controlar, ¿no? Es que si le traes un chorro de ganas a la persona que trabaja contigo en la oficina, pues no quiere decir que vayas y que vayas a hacer algo en la oficina, sino como que te lo puedes imaginar, puedes tener este, quizás en tu casa, pero no lo vas y lo manifiestas. ¿Qué pasa? Esta Fernanda dice, bueno, yo tomé... Me gusta mucho leer la nota roja porque esa persona que le encontraron droga, esta persona que mató a no sé quién, la chava que no sé qué, ya es alguien que pasó esa línea delgada de las emociones. Es esa persona que se permitió sacar sus instintos más primitivos. Sobrepasar la línea. Sobrepasar esa línea. Y haces algo bueno o malo. Cuando... Voy a tomar un caso que está ahorita muy viral. No lo quiero como retratar, pero hay un caso muy viral ahorita en México de un feminicidio en la Ciudad de México de una chica de veintitantos años con su pareja de cuarenta años. Sin hacer como la nota muy exagerada, pero esta persona, este... Este hombre mata a esta chica y la descuartiza, o sea, la asesina y para deshacerse de ella le empieza a arrancar tajos de piel y ahí lo cachan. Y la persona está detenida y están investigando qué pasó. Ese es un crimen pasional. Y ese es cuando una persona cruza esa línea, ¿no? Digo, igual yo diría, ay, ¿por qué él hizo eso? Fíjate que yo me preguntaba mucho eso porque vi la... Escuché, vi la declaración de este hombre. Sí, ¿sabes cuál es el caso, no? El de la chica de México. Por supuesto, sí, sí, sí. Vi la declaración de este personaje, de esta cosa, que no creo que sea humano, y dice que lo hizo para que no lo descubrieran. A ver, a ver, a ver, yo quiero ponerme a pensar, ¿no? ¿Cómo crees que no se van a dar cuenta? Ya sé. Si tienes una habitación completa donde la sangre humana es escandalosísima, la hemos comprobado todos. Sí. Te cortas y se mancha toda la mitad del lavabo en lo que te estás lavando, la cortadita. Te golpeas en la cabeza y te caes y hay un montón de sangre por todo. O sea, cosas tan básicas que para los seres humanos son un accidente, me caí, un esto, la sangre es súper... Bueno, ¿cómo cree que todo lo que hizo no se iba a dar cuenta? Nadie. Ya sé. O sea, qué cabeza... Eso es lo que yo digo, pues sí está mal como de su mente porque en automático, primero cómo matas así a sangre fría, ¿no? No, y es que también le preguntan a esta persona, a este señor, y le dije que porque la chica en su coraje le dice, me tienes harta, te voy a matar. Y él le dijo, pues mátame. Entonces la chica pues hace algo, yo siento en defensa, ¿no? Yo siento, no sé, no estoy inventando, o sea, no sé. Pero yo siento que ella actúa en defensa y él de coraje, pues se enoja y dice, ah, pues yo te voy a matar, ¿no? Y la mata. Y es como de, pero ¿por qué la mató? Y así, o sea, es ese punto, es esa emoción desbordada. La chava dijo, te voy a matar, me tienes harta. No, claro, y él lo hizo con toda la hazaña de verdad de matarla. De verdad de matarla. Porque a lo mejor si no es la hazaña de ese tipo, a lo mejor nada más lo hubiera golpeado o yo qué sé, pero a lo mejor no llegas a matar. Y algo, yo platicaba de este caso con una persona cercana y estábamos como comentando porque vimos la nota y yo no sabía quién era la chica. Yo veía como mil cosas y yo decía así, eh, ¿sabe quién será la chava? Porque ya se me es muy normal de otra muerta. La verdad, perdón, pero ya dices, hay otra. No, no, es tremendo. Yo no sabía quién era y hasta que empecé a ver el caso dije, ¿pero qué qué? Y esta persona me explica y me dice, no, pues es que esta chica, bla, bla, bla. Y yo, que la descuartizaron como, te lo juro que fue tanto mi morbo, esa fue la realidad, mi morbo fue tal que me metí a buscar qué había pasado con esta morra. Y dije, a ver, ¿cómo está este caso? Y empecé como, empecé a documentarme un poquito porque yo, se me había dicho como de otra muerta, perdón, pero sí fue así. Ya cuando vi todo lo que le había pasado a la chava, dije, ¿what? O sea, ¿cómo alguien en su cabeza? Y platicando con esta persona me dice, es que ponte a pensar, tienes el cuerpo, ¿qué le haces? Y yo, mira, primero no lo había matado, pero si ya lo maté, me dice, pues es que la verdad pensó inteligente, me decía esta persona, porque pues las estaba deshaciendo de ella, que quitó como la taza del baño y la estaba aventando por la taza en pedacitos, y pues lo cacharon y yo no supe en qué momento lo cacharon porque la persona estaba toda llena de sangre, entonces no supe como cuánto tiempo pasó, no tengo información. Y esta persona me decía, a ver, ¿tú cómo te sabías del cuerpo? Y yo, pues, no, pues, este, y yo así como que mi cabeza entra en catarsus y yo, pues, no sé. Fíjate que yo escuché la conversación de un psiquiatra y decía que desgraciadamente los seres humanos estamos demasiado influenciados por lo que vemos, lo escuchamos y lo que oímos. Ajá. Y que una de estas acciones que este hombre pudo haber tomado, pudo haber sido orientada por eso, porque tú ves en una serie, por ejemplo, que matan a alguien, hay una serie en particular en Netflix, ¿no? Matan a alguien y dices, ah, pues, corto los pedazos, los meto en bolsas y los tiro. Ya sé, yo le dije. Como si fuese, ¿qué quieres? Agarrar cosas del mandado y echarlas y tirarlas. No, 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 no. Lo que la gente, dice el psiquiatra, lo que la gente no se da cuenta es que eso, o sea, no sabe diferenciar entre la ficción y la realidad y entonces cree que puede hacer lo mismo en un caso de emergencias y simplemente no puedes, porque si tú ya desgraciadamente cometiste un acto tan vil como el asesinato, no tienes opción, ya no tienes opción, incluso hasta los budistas lo dicen, ¿no? Cuando tú matas a alguien, en el camino budista hay una regla muy clara, cuando tú matas a alguien, cuando tú matas a alguien, te matas a ti mismo, en el instante en el que clavas el puñal, disparas la bala, atacas al otro, atropellas a alguien, lo que tú quieras. El punto es que se mate otra persona, te estás matando automáticamente tú para siempre, ya no vas a ser el mismo. Eso se retoma en Harry Potter, en Harry Potter para niños, ahí todo mundo conoce la historia de Harry Potter y si no viven abajo de una piedra. Harry Potter tiene como esta onda de que hay un, o sea, tiene que matar a alguien o al personaje malo, y cuando él descubre que la persona mala tiene fragmentada su alma en siete pedazos, y él explica que el crimen más atroz que puede cometer una persona es matar a otro ser vivo, y que en el momento en el que tú lo haces, tu alma se fragmenta, y por cada muerte que tú hagas, tu alma se empieza a fragmentar, una cosa es que mates a una persona y tu alma se quiebre, y otra, en este caso esta persona mata, bueno, se comete siete crímenes, entonces su alma la deposita en siete diferentes asesinatos, entonces, y esto lo retoma para niños, pero Harry Potter. Ya desde ahí nos va contando, pero bueno, otro tema importante de esta historia también es el amor no correspondido, el amor, ¿cómo le podríamos llamar? frustrado, porque hay unos personajes, dentro de los personajes hay varias emociones románticas, yo creo que el caso de la bruja es el que más me golpea sentimentalmente. Tengo dudas, pero esa te la voy a preguntar fuera del micro, porque no quiero spoilear, no, es que... A ver, bueno, entonces las otras dudas que tenías, ¿cuáles eran? No, esta cuestión de si realmente como toda esta estructura de cómo estaba narrado, ya ves que daba como muchas preguntas y que regresen como al mismo, pero si para mí, o si también para ti había sido el caso principal, el de la bruja, que sí ya me dijiste que sí lo es. Tengo muchas dudas, no me respondas, por favor, neta no porque sea spoiler, pero tengo muchas dudas con la sexualidad de la bruja, y lo que pasaba en casa de la bruja, porque le dan un sentido que, a ver, yo dije, ¿qué onda? Estábamos haciendo brujería y ya pasamos a otra cosa aquí, y ya no supe yo qué pasó ahí, entonces, pero esto sí es spoiler, sí es un spoiler grande, entonces creo que... Bueno, se los voy a contar, no se crean. Tiene cara, tiene cara así como de... Se los voy a contar, no, no se crean. Es que, no, en la casa de la bruja... No, te voy a contestar sin spoiler, y tú sola lo vas a entender. Ok. Bueno, lo que representan con ese pasaje o en esa parte del capítulo, le dan una identidad a la bruja de una persona fea, a la que nadie le hace caso de ningún tipo, es decir, no es como las personas comunes que pueden ofrecer su cuerpo físico, su manera de ser a otro, a otra, a otra, y que esa persona a su vez lo pueda como amar. Entonces, como la bruja ya se dio cuenta que no puede llegar a eso, que no tiene ni chance... ¿Otra persona se fije en ella para...? Exactamente. Ok. Que no tiene ni chance para lograr eso. Dice, la única manera de hacer lo que yo quiero es haciendo esto que pasa en el libro. Ay, lo dije muy bien, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, aplausos, aplausos. No, lo voy a hacer así como viene renarrado en el capítulo, y entonces, por eso yo te decía, pues claro, si yo hubiera estado en su lugar y hubiera estado, sí, también hago lo mismo. Y volvemos al punto, es una emoción desbordada, es una emoción llevada al extremo. Sí, porque... Cuando uno sabe, y de hecho, o sea, la verdad, qué triste, porque yo creo que todos hemos tenido amores no correspondidos, o hemos tenido esta cuestión. Sí, gente que no se da cuenta de lo que podemos ofrecerles y que de pronto tú puedes caer en ese... Ay, qué por qué. Bueno, yo lo cuento por experiencia propia. No, pues yo también. Dije que no iba a llorar, ¿verdad? Sí, me dije. Pero, pero... Que no tienes la capacidad de hacer que la otra persona... A ver, ajá. Quiero reordenar mis ideas y contarles esto. A ver. Es esta cuestión, ¿no? De que tú, tú como persona, tú dices, me gusta... Creo que para muchas personas es fácil. Te me gusta tal persona. Sí. Y te haces como tú, chiquite lo que tú quieras. Y si no estás rindiendo como ese fruto, empiezas a tener como estas frustraciones de, ¿por qué no me... o sea, estoy mal yo, estoy mal de otra persona? Yo creo que todo nos ha pasado, no me voy a mentirar, pero a mí también me ha pasado llegar a decir así, ¿pero por qué no puedo lograr que tal, no? Y esto es una emoción llevada al extremo de la bruja, el decir... Pero una persona, digo, yo no me considero fea. Este es extremista, ¿no? Pero ella ya dice así de por mil canidades, porque sí se describe. Sí. Y de hecho ese sí es spoiler, si les digo cómo está constituida la bruja. Ajá. No, eso no. Pero la bruja, por su físico y su... Porque lo describen, la describen fea. Ajá. Fea, horrible. De hecho, no, esto te voy a preguntar por el micro, pero la describen de alguna forma en que tú te enteras cómo es ella físicamente, cómo es ella en su sexualidad, cómo es ella como persona, como... toda esta cuestión. Y lo que pasa en su cara. Entonces, siento que es esta cuestión de cómo ella no puede... Sí. Tienes toda la razón, no lo había visto desde ese punto de vista. Sí. Y sí, claro, por supuesto. Lo cuento así porque yo lo he visto con otras personas. La verdad, tengo que ser muy honesto. Y pues quizá no entienden cuál es el... cómo funciona realmente esto del amor como tal, ¿no? O que tienen una visión equivocada acerca de lo que podría significar el amor para otra persona. A mí, en lo particular, lo que me ha pasado muy... no digo que con frecuencia, pero que me ha sucedido recientemente y que me tiene el corazón en muchos pedacitos... No llores. No voy a llorar. No llores. Es que a veces... de hecho leí un tuit que decía eso, si no sabes qué es lo que buscas, no vengas a desordenar la vida de otro. Ay, ya sé. Ay, yo te hago otra vez. Es que ya ves que yo pongo mis estados de repente de... Sí, de los... Ajá. Que decía que enamorarse, decidir... porque el amor es una decisión. Tú decidir amar a una persona es una decisión. Ajá. Enamorarse a una persona, decidir esa parte, es como hacer una fiesta en tu casa. Sí. Llegan las personas. Hacen un desmadre, todos se divierten, las personas se van y tú te quedas solo arreglando el desmadre. Y recogiendo todos los pedazos que y toda la basura que dejó todo el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Yo... Déjenles cuento algo para que nos vayan conociendo también, porque gracias a estos podcasts se van a ir descubriendo los personajes de Ricardo y Paola. Sí nos han dicho, sí, como de... Oye, no sabía que esto... No sabía que esto... Bueno, ahí les va. Miren, yo soy una persona con mucha... con un nivel de espiritualidad muy alto. Ajá. Estoy muy fuerte, no me enojo, evito lo menos posible enojarme, evito no gritar, no recurrir a la violencia. Porque, ojo, eras más explosivo, pero al trabajar en tu persona y en tu paz y en tu... ¿Tú lo viste? Sí, sí, no te puedo dar. ¿Tú lo viste? Dios sabe que sí. Este... Por le poner un... Pero siento que tú trabajaste en eso, es el punto. Sí. Tú trabajaste en ese control de emociones, que era algo del capítulo pasado. Claro. ¿Porque no lo asustí? No, no, para nada. Y lo trabajé porque tuve una experiencia muy dolorosa con... Pues descubrí al final de mucho tiempo que siempre estuve enamorado de una persona que nunca me hizo caso. Nunca, 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 nunca. Y a mí me dolió muchísimo. Entonces, hoy me vuelve a pasar algo muy parecido. Me encariño muy rápido con las personas y yo solo les quiero decir una cosa. A veces la gente te toma la palabra para hacer cosas, para hacer acciones contigo, haciéndote creer que tú eres parte importante de esa persona. Y después te salen con una historia con la que dicen, no, pues fíjate que yo en realidad pues no, este no es mi camino, por aquí yo no voy. Y entonces cuando menos piensas ya tienen otra relación con otra persona y pareciera o parece que a todas luces son extremadamente felices y a ti te dejaron con un, perdón por la palabra, pero te dejaron con un desmadre en tu vida interna, externa y mental. Entonces, pues te vuelves a recriminar todo, ¿no? De si ya sabes cómo eres, si ya sabes por qué vuelves a esto, por qué vuelves a aquello. Pero es que a veces como persona tú aceptas estar dentro de, voy a etiquetar como relación, aunque a veces no, o sea, una relación, perdón, pero para mí no es de, no nada más es el novio, tú puedes tener relaciones de, relación de esta, relación de amistad, relación de, puedo nombrar mi cosas, con muchas personas. Porque a veces tienes relación y dices, no, es que no eran novios, no, 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 discúlpame, pero sí tenías una relación con esa persona. Tú aceptas tener una relación con una persona cargando con todo lo que la persona trae, todo lo que tú traes y como que hacen algo juntos, X, o sea, construyen algo. Y tú puedes aceptar vivir como que dices, yo estoy bien, puedo intentar, puedo poner de mi parte, estamos haciendo esto, la persona trae su desmadre, pero si tú tienes claras las cosas, si la persona no las tiene claras o viceversa, ahí es cuando tú sales a lo mejor de esa relación y tú, como dices, te culpas, te recriminas, porque dices que soy inmenso, es que otra vez esto, es que todo. Sí, vuelves como a... Pero es esta cuestión en la que si tú estás ahí, tú aceptas, pero luego a veces las personas, una, no son claras, sí, dos, las personas, todos, a todos nos gusta la atención, perdón, y jugamos este jueguito como de, te traigo aquí a través de mí, y tú me tienes contigo, y yo creo que todos se van a identificar. Entonces, y todos lo hemos aplicado, a veces unos bien crueles, otros, ¿no? Pero este juego en el que las personas no son claras ni con ellas, y tú dices, es que yo puedo saber, tú Ricardo, tú puedes saber lo que tú sientes, tú Ricardo puedes saber si estás enamorado, qué mayor o menor intensidad sexual tienes con la persona, el deseo, lo que tú quieras. Pero si esa persona no lo tiene claro, desde su trinchera, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta, no se conoce, también está confundido, tiene un desmadre de su vida, está acostumbrado a relaciones buenas, malas, tóxicas, normales. Entonces llega contigo y te hace tu desmadre, tú puedes estar bien, y llega, pero él te avienta, todo es un costalito, entonces... Y luego de pronto se va, y dice, no, pues yo ya estoy muy contento acá a este lado, porque como que ya me di cuenta que no, y aquí, pero aquí viniste a hacer un despapalle, y viniste a tirar todo lo que estaba ya construido y armado, y por qué, por qué haces eso, ¿no? Si tú, como bien decía el tuit, y me cayó horrible ese tuit, de si tú sabes a lo que vienes, y tú sabes lo que estás haciendo, ¿por qué vienes a causar un destrozo tan grande? Bueno, y curiosamente, pues eso al final te hace generar emociones que yo pensé que tenía controladas, y decir, bueno, no me puedo enojar, no lo puedo juzgar, no puedo hacer esto, no, sí puedo. Pero está bien, sí, exacto, pero está bien. Está bien, ¿no? Sin llegar al extremo, como decía, Fernanda. No, claro, bueno. O sea, tú puedes decir así, tú puedes decirme en este momento, quiero matar a esta persona, porque sí sé de quién estamos hablando, pero tú me puedes decir, quiero matar a esta persona, pero no es que vayas a ir a matarlo mañana. No, claro, es solamente una manera de decirlo. Digo, a veces incluso también, hasta a veces está mal dicho, ¿no? Luego van a estar como las señoras estas que ven a los bebés y dicen, ¡Ay, me lo como! Pues no se lo va a comer de verdad, obviamente, ¿verdad? Pero para ellas es una manera de, un gesto de decir, es que es tan precioso que lo quiero conmigo, no es que se lo vaya a comer. Y siempre me ha parecido raro eso de, ¡ay, qué lindo, qué cuero, me lo como! Y yo, ¿qué? Así es como, ¿qué? Y el libro está muy raro así. Sí, sí, exacto. Como que dices, ¿qué? Pero esto no sé si es literal o no es literal, pero bueno. Nos queda muy poco tiempo, queridos podescuchas. Refiriendo como a lo mismo de la emoción desbordada, les quiero contar como un pedacito de la historia. Ah, sí. No, entonces espérense, nada de que nos queda poco tiempo. Es que esta está buena. No, sí, cuéntale, cuéntale. Tiene que ver con la bruja y la emoción desbordada. Hace tiempo, ya años atrás, yo todavía era estudiante. Yo tenía una amiga en ese entonces, este, amiga de la universidad y así, o sea, de esas fechas. Que acababa de terminar con su novio o el, no, no es cierto, creo que el novio le puso el cuerno. Una cosa así, la verdad no me acuerdo de esa parte de la novela, no es relevante en este momento. Pero el punto es que la chica, creo que la persona le puso el cuerno o terminó con ella y empezó una relación muy pronto. Eso no tengo la idea. A todos nos ha pasado eso. Terminó, obviamente, cuando terminas una relación, un noviazgo o una relación con alguien, a todos nos duele a menos de que netas seas de piedra. O sea, si te cala de alguna manera decir así, oye, pues, si te importaba la persona, te va a calar en mayor o menor medida. ¿Qué pasa con esta chica? Ella, este, pues, me tenía confianza y demás y me dijo, y era de repente, no asidua, pero sí. Tenía como esta creencia de los horóscopos, las cartas y estas cuestiones. Uy, uy. Sí, entonces ella, a mí también les puedo decir, o sea, me han leído las cartas un par de veces nada más, que han sido mayor o menormente atinadas. Y la verdad es que sí era como de, ¿cómo sabe? O sea, hay unas cosas que sí, de hecho hay una viejita que venía aquí en San Luis a poner una feria en agosto, y había una persona que venía al pabellón de artesanías, era una señora súper viejita que venía de Veracruz precisamente, y leía las cartas. Yo fui con ella en dos ocasiones, o sea, una vez, porque me salió, y la segunda vez quise regresar y luego ya no la encontré. Era súper atinada. Tú entrabas y ella ni te preguntaba nada, te decía, siéntese. Y ella te empezaba a decir cosas y decías, wow, yo era una señora grande. Claro. Ella, mi amiga, era más o menos asidua y era como, decide que nos leen las cartas, lo que sea. En ese tiempo ella quería que nos leyeran las cartas porque quería saber qué le deparaba su futuro en su relación. Y ella decía, pues es que esta persona, tenían ya rato, punto, no sé, dos o tres años, no sé, tenían ya un ratito de relación juntos. Entonces ella decide, pues, que quería saber lo de las cartas. No me acuerdo cómo demonios llegó a la conclusión. O si yo alimenté también eso en algún punto, pero estoy segura que sí, estoy segurísima porque, pues, acabamos haciendo eso. Y ella decidió encontrar a una persona que hacía trabajos. Anda. A un, ¿qué es el, sí, pues, brujo, sandero, no sé? Es que hay diferentes categorías. Uy, no, también les podríamos contar. Este es otro podcast. Este es otro podcast, sí, ya sé. Hoy no vamos a hablar de libros, bueno. Porque luego les puedo dar las especificaciones de cada cosa. Sí, sí, por favor, hay que buscar algún libro que tenga que ver con eso para, ok. Ok, entonces, esta persona. ¿Pero era qué? ¿Era brujo o sandero o qué era? Es que. A ver, los santeros traen como un monito colgando siempre en los brazos. Ay, no, este era más común y corriente que la vida, pero. Ah, entonces era chamán a lo mejor, hechicero. Pero como que, bueno, es que ahí va, ahorita va. Ok. Creo que esta historia, no me acuerdo si alguna vez te la conté. No, no la he escuchado. El punto es que buscamos, I don't know, en ese momento supongo, o sea, tomen en cuenta hace cuántos años estaba yo en la uni, no sé, 15. Y esta persona estaba, bueno, aquí se nos parece mucho, esta persona estaba en, si no, claro, este, lo encontramos en la sección amarilla o, en alguna sí, pero súper común, así como de, yo hago amarras, ¿no? Literal. Ok. Entonces, llegamos, en ese momento pues ninguna de las dos teníamos carro, entonces nos teníamos que mover en vez de saber Dios sabe cuántos camiones para llegar a verlo en colonia así súper refundida, por Dios, a una casa normal entre todas las casas, pero se veía, o sea, todavía era una colonia no de bajos recursos más o menos, una fachada normal. Yo me esperaba llegar y decía así como ver una santa muerte en la puerta. No, 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 era una casa normal. Ajá. Entramos, la persona nos leyó las cartas a ambas y le explicó a esta persona que ella podía hacer este, que le podía ayudar a hacer un trabajo porque pues esta persona que la había dejado en realidad todavía la quería. Entonces yo te dije, yo te puedo ayudar a recuperarlo. Y fue igual. ¡Qué miedo! Entonces, sí. Y en ese momento a las dos nos pareció muy buena idea. Este, ¿en qué colonia dices que está? Dígame que, no sé cómo se llama la calle, probablemente sabría llegar a la calle. No, 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 porque para, no, yo sé que sí, pero me quedé pensando si yo realmente recordaba esos datos, o sea, sabes, si yo podría, si tú me dijeras, llévame ahorita si te podría llevar, no estoy segura, la verdad, porque sé dónde me bajaba el camión y así, pero bueno, entonces nosotras, aparte íbamos como burros con los libros de la escuela y hasta allá con las mochilas, no, 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 o sea, bueno, aquí está. O sea, toda una aventura épica. Sí, sí, eran unas aventuras, porque lo tuvimos que hacer varias veces, o sea, la primera vez fue como lectura de cartas, y luego la segunda vez fue como de, vamos a hacer un, supongo que relectura de cartas, ahora no, y luego, no me acuerdo, y entonces, pero mi amiga estaba como muy interesada, no sé, estaba muy interesada en, no me estoy burlando en ningún momento de las personas de esta profesión, ahorita les cuento por qué. No, no, claro. Más bien como la aventura, la anécdota. Sí, yo me río de eso, precisamente. Así de, me imagino Ricardo llegando ahí con el santero, así de, ¿qué onda, cómo estamos? Bueno. No, y aparte las personas, yo me acuerdo, era una casa pobrísima, tú entrabas y era como un patio, o sea, literal era un portón y luego del lado un cachivaches viejo, y luego era como un patio enorme, que después lo entendí para que era el patio, y tú entrabas como a un cuartito, y en ese cuartito la persona tenía como altares, que sinceramente yo creo que esa parte está bloqueada de mi cabeza. Yo esa parte sí, o sea, yo entraba con mi amiga y veíamos todo el altar y veíamos la figura, supongo que la Santa Muerte, no sé, veíamos como cosas. Y pues nos leyeron las cartas, nos hicieron regresar para otra lectura de cartas, y mi amiga dijo, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero hacer como algo. Entonces, este chavo en ese momento, te digo, ella, no sé, tenía poquito con su novio, dos, tres años, está bueno, y ella, creo que sí, el chavo le puso el cuerno y ella por eso lo quería recuperar, entonces ella le explica todo esto al santero, y el santero le dice, hola, vas a ir aquí en San Luis, hay un mercado muy famoso que se llama, si no me tuvo como Mercado República, no estoy segura, sí, 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 claro, es emblemático. Yo tenía una creación que yo no conocía, de un lado del mercado donde venden como velas, hierbas, todo lo que usted necesita, sí, para hacer como precisamente la brujería, ¿sabes? Todo lo que necesita. Sí, está cañando, tú entras a esa parte del mercado, y a mi amiga le dieron como una lista, le dieron como una receta de cosas que ella tenía como que, este, como que comprar y llevárselas para poder hacer ellos un ritual. Bueno, yo le acompañé a comprar estas cosas, entre las que estaban plantas, un animal vivo, N número de cosas, regresamos, y ella hizo como un ritual, que no les quiero describir exactamente, pero es un, o sea, literal lo que tuve, y podrías ver en una serie así de brujería, así, y ya, ¿no? Y como ese día la luna pasó por Beto a saber dónde, ¡tarán! Se hizo como el ritual. Pues, ¿qué crees? Que esta persona sí regresó con ella. Oh, my God. Y, y ya, X, lo que hayan tenido que durar bajo las condiciones en que hayan tenido que estar, ¿no? Qué miedo. Leyendo este libro, me acordé muchísimo de esa parte. Sí, claro. Porque yo dije, ay, yo también ya viví a esa era. Ah, ah, pues hay una parte, ¿no? Donde, donde, como que se reúnen mujeres en la casa de la bruja, y cuentan un poco la historia, y pues, yo me imagino que por eso te identificaste, porque recordaste la memoria, ¿no? Sí, claro. Y, de hecho, mi amiga no sabe que estoy contando esto, ahorita que salgamos del podcast le voy a hablar. Este, le voy a mandar un mensaje, porque no sé si escucho el podcast, la verdad, desconozco, porque es una persona que, pues, ya no la tengo cercana, ¿no? Y si su esposo lo escucha todavía. Fíjate que no sé si está casada. No. No sé. Pero no está con esa persona ya. O sea, duraron un tiempo y ya. Después ella recapacitó y lo que tú quieras. Beto a saber por qué cortaron esas cosas, no me interesan. Pero el punto es ese, ella, su emoción era tal que ella estaba tan despechada, tan triste, tan abandonada, tan herida, que ella decidió recurrir a este recurso de una alternativa que te ofrecían. Este, a lo mejor dijo, bueno, no, la asesino, voy a la brujería, ¿sabes? No sé. Pero decidió hacer este recurso porque ella realmente estaba muy enamorada. Pero de todas maneras entra dentro de la categoría de emociones no controladas, no contenidas, porque cuando tú ya accedes a cruzar el límite de, ese ya fue un límite. Fue un límite de desesperación. Cuando ya lo cruzas, ya estás en un camino totalmente equivocado porque el amor no se trata de eso. O sea, por donde le guste, si quieras ver, si la persona quiere irse, se tiene que ir por más que te duela a ti. Sí, y de hecho, no sé, algo le explicaban de eso. O sea, la verdad no sé porque hay muchas partes que ella hacía en privado, o sea, que yo no podía estar ahí con ella. Claro. Ella me contaba a mí, la verdad no me acuerdo mucho de todo. Pero al final de cuentas, retuvo, bueno, no retuvo, logró regresar a esta persona a su vida por un lapso y luego ya cae aquí en su vida y todo está bien. Y ella misma me dice, no, pues es que, o sea, como que ella misma dice que he cagado, pero yo no sé ni por qué lo hice en ese momento. Era una emoción desbordada. La edad, obviamente, y la edad también, sí, la edad también tiene mucho que ver con, ok. No, bueno, o sea, ya teníamos los veintitantos, ¿veintiuno? No, pues está bien, de todas maneras, a esa edad también estamos como un poco, no sé, pero a esa edad todavía no agarramos la onda, como a los veinticinco ya agarramos la onda más o menos. Sí, ya como que sí, y apenas empiezas como a... Pues bueno, pues sí, tiene que ver con esa historia, qué interesante. Y podríamos contar más. Yo no la sabía. Sí. No, bueno, o sea, aquí nos podemos ir todavía de largo mucho más tiempo. Porque este libro va para mucho. Mucho más. Entonces, pues bueno, ¿qué nos queda? Pues les comento que el libro, lo que siempre les cuento, yo soy la ñoña que busca todos estos datos porque es lo que a mí me interesa o me gusta mucho saber. El libro lo publica Random House en 2017. Es la edición que lo trae, la edición, ya le dijimos, no está tan cool, porque no te invita, pero el libro, de verdad, dense un chance. Está increíble, es un libro impresionante. Lo van a leer rápido también. Tiene 224 páginas que son divididas en ocho partes, o sea, literal hay un párrafo que dura como 20 páginas, o sea, así está. Y el costo aproximado del libro va desde 159 pesos aproximadamente, 8 dólares en digital y 269 pesos en físico, solo hay una edición. Y encontré que también está la versión de audio del libro, que según está ahí, bueno, depende del tiempo de cada quien, pero en promedio son seis horas. Son seis horas de lectura que están súper en corto. Una hora diaria, en la noche, o en el día. Mientras manejan los que van en el trayecto del autobús, lo que quieras. Y está rápido. Y algo que me gustó, que qué bueno que me lo recomendaste, yo lo leí en Kindle, o sea, yo lo leí en digital. Yo no resentí ni me asusté por cómo estaba escrito. Porque a mí, pues no, en Kindle no ves las páginas, no magnificas, entonces eso está chido. También está en pirata, pero pues ayuden a los, ayuden a los escritores, también está en pirata, lo pueden descargar. Yo lo tengo pasado en la Kindle y me va a dar tiempo de lectura, es un tiempo de tres horas. A mí me da un tiempo de tres horas y fracción de leerlo. Para leerlo, por tu ritmo de lectura. Por mi ritmo de lectura. Pero está en corto, y les juro, les juro que se van a fascinar. El libro está increíble. Sí, después de leer este libro van a querer seguir leyendo temática semejante o temática muy parecida. Entonces, yo cuando leí este, después de leer el de Fernanda Melchor, yo leí otro que se llama... Algo de No es Miami, ¿no? No, 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 no. Ah, no de ella, no de ella. No, no de ella, no. De otro que se llamaba La Inocencia... Los placeres de la inocencia. Ah, sí, sí me dijiste. Y también está muy fuerte. Y luego de ahí me fui por otro que se llamaba El monstruo pentápodo. Ahí no lo voy a... No sé si lo voy a reseñar en mi página en Facebook porque, no sé, está muy fuerte. Es sobre pedofilia, entonces no me gusta. Ah, estábamos pensando de dónde abordar este tema. Sí, no me gustó mucho. Para recomendación no me gusta porque está... Es muy cruel, la verdad. Y no me gustó. Es que es el punto, sí. O sea, recomendar libros que nosotros sí disfrutaríamos leer. Claro, y que no te causan como un malestar y que te dan más coraje. O sea, no, dices no. Ese libro me hizo enojar, o sea, nada, mejor no. Oye, sí, estoy eterno. Bueno, entonces, pues ahí está la recomendación de este podcast, Fernanda Melchor, temporada de huracanes. Así que, pues les agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado, pues todo este tiempo, la verdad. Sí, porque hoy estuvo bueno el chisme. El lavadero estuvo padre. Hoy estuvo muy bueno. Y eso que yo creo que los dos andamos cansadones. Sí. Los dos traemos, y no creo que por los festejos del 14 de febrero, nada más. No, qué bueno padre. Trabajo y demás. Los dos andamos como un poquito recuperándonos de la gripa, andamos cansadones y todo. Pero un libro así te invita a echar el chisme y eso es lo maravilloso de este tipo de... De que te abre el diálogo, ¿sabes? Así es. Y de hecho vamos a apagar el micro y probablemente Ricardo íbamos a ir hablando del tema o algo por el estilo. Y por último, pues nos queda hablar de las redes sociales. Claro. Porque les tenemos una sorpresa. Cuéntales. Ya tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como un libro, una historia. Y pues ahorita... Con naranja, letras blancas. Exactamente. Ya tenemos 244 seguidores. Ya sí. Muchas gracias porque esto fue en dos días. Ajá, dos días. Sí, o sea, se abrió y vamos al día dos casi y ya está todo eso. Entonces, qué bonito. Muchas gracias. Ahí les vamos a tener pues sorpresitas, detallitos. Sí, ya estamos pensando en qué sorpresas. Estamos pensando en cosas. Todavía no lo concretamos, pero estamos armando un poco más de conexión con ustedes, a los que les gustan los libros. Y estamos también muy agradecidos por las personas que nos han encontrado y que nos han ido diciendo que ya se sumaron a los retos lectores. Sí. Nosotros no tenemos un reto lector específico. Solo estamos recomendándoles los libros y es muy padre que ustedes nos encuentren en algún lado, en la calle o por mensaje de las redes sociales y nos digan, ya estoy leyendo este. Yo lo leí, yo pienso esto, yo pienso aquello. Ok, ya por ejemplo se sumaron a las plataformas como Goodreads. Ahorita les decimos cómo nos encuentran, pero que ya dicen, ah, mira, ya encontré que puedo poner cuántos libros quiero leer y todo. La verdad, qué padre. Estamos muy felices. Y bueno, búsquenos en el Facebook, ya les dijimos cómo. Y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como Un Libro en la Historia o arroba podcast de libros. A mí me encuentran como Pau Galinto o arroba soy Pau, soy guión bajo Pau Galinto. Así me encuentran tanto en Twitter como en Instagram. O me buscan como Pau Galinto. ¿Y a ti cómo te encuentran, Richard? A mí en Instagram me encuentran como ABNRIC, en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez y en Twitter también como ABNRICS. Ok, entonces, pues eso sería todo por el chisme. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. No nos queremos ir. Pero ya tenemos más chisme que hablar fuera de micrófonos. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Compren el libro, bajenlo, leanlo, descarguenlo, escúchenlo. Es un libro que vale muchísimo la pena. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima. En un libro, una historia. Bye. Bye. ¡Gracias! Gracias.